...información en vivo, me informan desde San Martín de Porres, la policía ha intervenido un local, un billar con más de 30 personas en su interior que no tenían ni mascarillas ni distanciamiento social, terrible. Adelante Lourdes Castillo con la información. Buenas noches Marisol, hemos llegado hasta la comisaría de Conde Villa. Los agentes de esta dependencia policial dieron un duro golpe a las personas que estaban cometiendo una infracción. Se reunieron en un billar para ver el partido de fútbol Perú-Paraguay. Incluso la convocatoria se dio a través de redes sociales. Vemos en imágenes el momento de la intervención de los efectivos de esta comisaría. Habían personas que incluso estaban con el polo de la selección. Son 25 personas las que han sido detenidas, estaban incumpliendo todas las normas sanitarias, no llevaban mascarillas puestas. Además estaban libando distintos tipos de licor. Cabe resaltar que el administrador de este local es reincidente, según nos ha informado la policía. En estos momentos se encuentran haciendo todas las diligencias de ley. El detenido es el administrador. Las otras personas están en calidad de intervenidos. Son 25 personas, 12 hombres y las demás mujeres que se reunieron esta vez para ver el partido juntos y faltando a todas las normas de salubridad. Bien, si el administrador ya es reincidente, que le cierren definitivamente ese local, sin duda otra obra.